Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento y el lugar en el cual se encuentra el cibernauta que me hace favor de escucharme. Nosotros hoy vamos a tratar de hablar brevemente, hacer un análisis muy sucinto del delito de la retención indebida de cuotas. Vamos aquí a compartirles pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros con esta figura adictiva que corresponde al derecho penal económico? Panamá, el título séptimo que conduce al estudio de los delitos económicos. Se encuentra precisamente en este título, en el título séptimo que nos habla de los delitos contra el orden económico. Esto corresponde al derecho penal económico, porque protege esos derechos sociales de carácter económico tan importantes para la sociedad que conforma el. Vamos a ver qué es lo que pasa con el delito de retención debida de cuotas. Si es primera vez que usted me ve, yo le pido, de favor, que se suscriba a este canal, que le dé like si le gusta el video y lo comparta, ya que eso, más que un estímulo económico, es en realidad un estímulo moral, un estímulo espiritual para continuar en este camino de la docencia a través del internet. Esta retención debida de cuotas, y les digo siempre, cuando usted tiene una figura adictiva, trate de ver aspectos fundamentales como lo son su marco conceptual, sus objetos jurídicos, su ergotipo, sus sujetos, el bien jurídico tutelado, la clase de delito, las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, tipicidad subjetiva, relación con otras leyes, derecho internacional. Vamos a empezar con el marco conceptual del delito de retención indebida de cuotas. Aquí tenemos que la retención indebida de cuotas es una figura adictiva que afecta al orden económico de un estado, forma parte de lo que es el derecho penal económico, y protege derechos sociales establecidos en nuestra constitución. Es decir, este es un delito socioeconómico de naturaleza socioeconómica que afecta, estas figuras delictivas afectan toda una actividad financiera y económica de un país. Son figuras delictivas que se hacen de manera intencional. Este delito en particular que afecta el orden económico transgrede la seguridad social y la actividad financiera del sujeto que ha sido víctima de este tipo de acciones. Es decir, afecta la seguridad social y afecta la seguridad financiera de la persona que ha sido víctima de esta figura adictiva. El delito de retención indebida de cuotas, además de ser un delito de naturaleza socioeconómica, porque gira en torno a la proporción de derechos sociales, como es la seguridad social. Tiene dos aristas. Esto está vinculado a las cuotas obreros patronales, las cuotas que se pagan para garantizar nuestra asistencia médica a través de los hospitales del estado y asegurar nuestro retiro. Hay aquí una falla en cuanto a esa forma de retiro que tenemos nosotros en nuestros países de América Latina y sobre todo en Panamá, aunque no es materia de este tema, porque estamos viendo la figura delictiva, pero sí es importante que ahondemos un poco, un poco lleno. La persona trabaja por más de 25 años, devenga un salario y de ese salario se le descuenta un porcentaje que seguro educativo, que por cuestiones de seguro médico, pero estatal, que para el fondo de su jubilación, porque aun cuando la persona está jubilada se le sigue descontando. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se materializa esta figura delictiva? Esta figura delictiva se materializa cuando esa cuota es lo que recibe el nombre de cuota obrero patronal, porque se paga mancomunadamente un porcentaje el empleador y otro porcentaje el trabajador. Cuando no se paga esa cuota obrero patronal, no se debita, que se le debita al empleado, no se paga al seguro social, se incurre en la comisión de esta figura delictiva. Pero también hay otra forma de incurrir en la comisión de esta figura delictiva, y es cuando ese empleado autoriza a su patrono a que le descuenten determinada cantidad de dinero para que se le pague la casa, para que ese dinero se le gire a la agencia donde compró el automóvil. Y resulta que no lo hace el empleador, puede ser que esté pagando la cuota obrero patronal, pero deja de pagar ese pago que autorizó ese trabajador para la hipoteca de su casa. Y resulta que a los tres meses lo está llamando el banco que está moroso y que va a pasar su caso a la dirección de asesoría legal. La persona se extraña. Y lo que sucede es que no, el empleador no hizo el pago que había autorizado el trabajador. Entonces estas son dos formas en que se incurre en la comisión de este tipo de figuras delictivas, de los derechos sociales, que son delitos socioeconómicos, de naturaleza socioeconómica, que forman parte del derecho penal económico, que se ocupa de fortalecer y de garantizar derechos fundamentales para el Estado de la Comisión, como son los derechos sociales, como son los derechos económicos. Yo les decía hace un rato, que aunque no es tema de este curso, que es tema que tienen que ver, muchos dirían no los estudiantes, sino personas que tengan poder de decisión en el Estado, pero yo siempre he tenido en la mente, que mi estudiante es la persona que en el futuro más próximo se va a encargar de las directrices del país. Por eso él tiene que tener una mente clara en cuáles son los problemas sociales y cómo él puede contribuir al logro de mejorar esta situación. Nosotros nos pasamos toda una vida trabajando pagando una seguridad social que después, cuando nos toca a la hora de retirarnos, no nos alcanza. Tenemos que estar trabajando, tenemos que continuar con varios empleos. Y muchas veces se critica a esa persona que ya está en edad de jubilarse y aún cuando se jubila, continúa laburando. Es la única opción que tiene la persona para poder tener el mismo, seguir con su mismo nivel de vida. Y siento que estos problemas son o se deben por la falta de políticas sociales en nuestros países de América Latina y los dejo hasta ahí. Continuamos. ¿Cuáles son las características del delito de retención de vida activa? Aquí hemos planteado cinco características. Es un delito socioeconómico, un delito que presenta un dolor eventual. El agente es un sujeto determinado, ya que es necesario que tenga la obligación de cumplir con un pago. Es un delito simple, es de omisión, con efectos permanentes, es formal. Este delito pone en riesgo la seguridad social y al orden económico de un país. Vamos a ver qué nos dice el fundamento legal de esta figura ahí. La encontramos en dos artículos. El artículo 241 y el artículo 242 del libro. ¿Qué nos dicen estos artículos al respecto? Empezamos con el tipo penal básico que es el artículo 241. Fíjese cómo empieza, el director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa, en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, de pagar, retenga o no remita las cuotas empleado, empleador a la caja del seguro. Son las cuotas obrero patronal que yo les señalaba a ustedes. Miren, aquí identificamos inmediatamente el sujeto activo determinado o específico. Aquí no empiezas con quién. Este es mi tipo penal básico. Aquí empieza con el director, dignatario, gerente. Es decir, establece las características de la persona que tenga la obligación de cumplir con este tipo de pagos. Ya inició la relación laboral. Han transcurrido tres meses y todavía no hace el pago a la caja del seguro. Aquí le van a poner, le ponen el monto. Siempre que ésta supere la suma de mil dólares, la suma de mil balboas, o quien haya sido requerido por la entidad y no acuda, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. De presión. Igual sanción se aplicará a los empleadores o representantes y demás sujetos obligados que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro árbitro evadan o de cualquier forma impidan la afiliación al seguro social de las personas obligadas a afiliarse pies. Aquí también se da este tipo de cosas que por maña le pueden decir, no, mire, que espérese, que aquí tenemos, estamos en la estructuración de la empresa. Esto, yo le voy a ir pagando acá poco a poco, pero esto demora para salirle la ficha y puede ser que le dan a la persona, puede ser que le dé la parte que ella tenga que pagar. Y le dicen, no, mira, quédate ahora tú con este dinerito, porque lo que pasa es que yo después lo cubro todo. Mire, los derechos laborales no son negociables. Incluso usted firme, que usted acepta que no le paguen su seguro social, eso no tiene valor. Fíjense, fíjense qué tan, tan delicado es esto. Luego me hablan de una agravante específica que tiene este artículo cuando nos dice, la sanción se aumentará de una secta a una tercera parte al empleador, al representante legal o a quien en una u otra forma ordene al gerente, administrador o contador, retener la entrega de cuotas. O sea, aquí hay una conducta que me agrava la pena porque la persona está obligando a otra a que no cumpla con esta finalidad que él tiene. Es decir, yo soy la empleadora y le digo a mi contador, a mi contadora, párame ahí, no me vayas a pagarle al banco, perdón, a la Caja del Seguro Social, el seguro, reten esto porque voy a necesitar un dinero extra hasta que recoja la plata que me deben mis clientes y con esto voy a pagar la planilla de la otra cliente. Y es usted que sin vergonzita, ¿qué será? Artículos en Panamá, en China, en Estados Unidos y en todas partes. Artículo 242 me dice, esta es la otra modalidad de la que habíamos hablado. En la primera habla exclusivamente la Jota Obrero Patronal. El 242 me dice, quien retenga y no remita los descuentos voluntarios del salario autorizados por el trabajador a su destinatario dentro del plazo señalado al efecto. Será sancionado con prisión de seis a tres años o su equivalente en día a multa o arresto de finesa. Esto es lo que les decía la persona que compró su carro o compró su casa y le dice al empleador, tengo mi deuda con el banco con banismo. Demítenme mis 200 dólares mensuales o por quincena de mi salario y lo paga directo al banco. Resulta que no le está pagando y llaman al señor del banco. Por eso, si usted se fija, si usted se recuerda, que al principio mencionábamos que se afectaba al orden económico y a él y a la víctima y a la persona que estaba dando de su salario una cuota ya sea para el seguro o ya sea para cubrir alguna deuda partida. Diferentes formas de la retención indebida de cuotas. Todo lo que hemos dicho lo vamos a concretizar aquí. Son seis maneras que se puede llevar a cabo esta fibrilidad. Retener el pago de las cuotas del seguro social del trabajador. No realizar los pavos de las cuotas del seguro social. Una vez que se le haga el llamado al empleador por parte de la Caja del Seguro Social para que haga los pagos respectivos, no acude al llamado. Hacer declaraciones engañosas para evadir su responsabilidad como empleador de pagar las cuotas del seguro social o el empleador que retenga cualquier descuento que voluntariamente haya establecido el trabajador con respecto a su salario de venta. La relación que tienen con otras leyes del derecho internacional, con la Convención Americana de los Derechos Humanos, con la Ley 51 del 27 de diciembre, que me habla de la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en cuanto a clases de delito. Es simple, de comisión, material, doloso y de daño. Muy bien, mis queridos cibernautas, les digo, si les gustó, compartan, denle like. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanme. Suscríbanse, que eso me da a mí ánimo para seguir publicándoles las entrevistas, el análisis de noticias y que estemos realizando estos tutoriales de Derecho Penal. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos.